Lo primero que me gustaría saber, ¿has leído la novela? Lo segundo que me gustaría saber, ¿qué es lo que más te gusta? Y lo tercero, ¿qué es lo que menos te gusta de la novela? Sí, he leído la novela, aunque he de reconocer que me la he leído después de que me cogieran para el musical. No la había leído antes y mucha gente me hablaba de ella y del fenómeno que era la novela, entonces después me la leí. Me parece una novela interesante, me parece que a mucha gente le descubre muchas cosas. Sobre todo abre la mente, aunque no se decidan a practicar todas las cosas que pasan en el libro, pero me parece que es una forma de abrir la mente de mucha gente. Lo que menos me gusta es la imagen que se da de que solo es para mujeres. Yo creo que es una novela también para hombres porque les puede ayudar a entender también cómo se puede seducir a una mujer y cómo las mujeres pueden estar predispuestas a muchas cosas. Me gustaría preguntarte cómo se puede parodiar una novela que han leído supuestamente más de 100 millones de personas, supuestamente la gran mayoría mujeres, una novela que en el fondo todo el mundo dice qué mala que es y sin embargo de una supuesta novela que es muy mala habéis conseguido parodiar una gran comedia tan buena como es esta. ¿Cómo la habéis hecho? Muchas gracias. Pues yo creo que la autora te lo pone un poquito en bandeja, porque utiliza muchos clichés, se mete en un terreno que es el sado, pero para mi gusto lo plantea desde un enfoque erróneo totalmente, porque digamos que el personaje femenino no sabe lo que es y se ve un poco forzada y llevada y acaba haciéndolo por complacer al señor Grey, desde mi punto de vista. Entonces creo que es ahondarse en un terreno que la señora nos lo ha puesto muy fácil para hacer una parodia. O sea, y a la vista está, la gente viene y de momento las funciones que hemos hecho se lo pasan muy bien, gente que lo ha leído, gente que no lo ha leído y se lo pasan estupendamente, o sea que no sé, yo creo que la parodia está ahí servidísima. ¿Creéis, por ejemplo, que sigue existiendo esa especie de tabú, sobre todo a lo mejor entre el sexo femenino, las mujeres que no utilizan ciertos elementos para satisfacer sus propios deseos sexuales y que a partir de la novela han empezado a despertar su alívido interior para empezar a utilizar esos elementos básicos que no es el cuerpo, no es el ser humano, no es el hombre, para ser multiorgásmica? Sí, desde luego, vamos, es rotundamente yo creo que la gente está muy necesitada de sexo y todavía tiene mucho por descubrir y lo que ha hecho precisamente poner en evidencia la lectura de este libro es eso, que hay muchas mujeres que todavía tienen mucho que experimentar, aunque parezca que estamos muy liberales, así que está todo muy avanzado, poquito a poco veo que todavía hace falta. Un día, de pronto, tres marujas se reúnen en la casa para tomar el té, las pastas, hablar de sus vidas y descubren que lo más hermoso es que tienen una gran vida interior, una gran vida interior que hasta ese momento, en algunos aspectos, la han tenido vacía y empiezan a llenarla, ¿cómo la empiezan a llenar? Pues la empiezan a llenar porque yo les propongo, pertenecemos a un club de lectura, entonces yo un día les propongo leer 50 sombras de Grey, ellas no sé si se hacen las tontas o me la cuelan, pero dicen que no saben de qué va, que no habían oído nada... Bueno, tenemos a María Magdalena... Totalmente, que sería ella. Que luego no fue tan María Magdalena como se vio a lo largo de la historia. No, 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 ten cuidado con las María Magdalenas. Y un poco eso, las introduzco a la lectura del libro y a partir de ahí iniciamos un viaje un poco de... Y yo estoy encantada. Ella es la que más se tira al... Yo estoy encantada de probarlo todo y de descubrir cosas nuevas y luego ya decidiré lo que me gusta y lo que no me gusta y a lo mejor hay cosas que ya no vuelvo a hacer nunca más, pero estoy encantada con que me den información nueva. Yo creo que eso le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que el desconocimiento hace que no... Y hombres. Bueno, y hombres, sí, sí. Pero que toda la información que mi amiga me facilita, pues me viene muy bien. ¿Creéis que, aunque supuestamente es una comedia musical que va muy directa, digamos, al sexo femenino, ¿creéis que los hombres van a aprender muchísimo de esta comedia e incluso van a descubrir que posiblemente en su casa la mujer con la que se han casado todavía no la conocen? Yo creo que totalmente que sí. Yo me he sorprendido de gente que conozco que no me podían imaginar que se habían leído el libro. Con lo cual, y se lo han leído y me han dicho que me lo tengo que leer. Y que es maravilloso y que tal. Con lo cual, ya les ha despertado cosas ahí que para ellos estaban chicos y chicas, que estaban ocultas. Y luego con sus maridos, pues claro, supongo que será una forma de abrir puertas hacia muchos sitios, ¿no? ¿Creéis que a partir de ahora los maridos van a registrar mucho más la mesilla de noche, esa coqueta? Van a empezar a mirar qué es lo que se está haciendo. O directamente les van a comprar cosas a sus mujeres, ¿no? No, regalitos, yo que sé, hay muchas maneras de... En lugar de tantos viajes de placer, en lugar de tantas cenas... De placer que luego se van de excursión. En lugar de tantas flores, a lo mejor más anillo, más dildos... Claro, claro. Luego llegan cansados al hotel y se duermen. No. Ahora se tienen que poner con las bolas chinas. Contadnos un poco cómo es ese grey que está en la vida de cada uno de vosotras. ¿En el que está en nuestra vida? En vuestra vida. Pues para mí, mi grey no es tan perfecto como en el libro, no es multimillonario y no es tan rarito a nivel que tiene ahí esquinas oscuras. ¿Se deja tocar? Se deja tocar. ¿El qué? Se deja tocar. Es que si no, qué aburrimiento tener que suplicarle a un hombre que, por favor, tocarle. Y sin embargo, él te da latigazos. Dices, no. Contadnos también cómo ha sido esa versión, esas canciones, esos números musicales. ¿Cómo se han introducido en un texto que, en parte de tanto Europa como América, incluso Latinoamérica, está siendo un éxito allá donde se lo representa? Pues a mí me parece que se han introducido muy bien. Las letras están muy bien adaptadas. Y sobre todo que con la música, a través de la música, es más fácil llegar. Es un lenguaje diferente con el cual puedes llegar de una manera más directa y también a veces por otro camino. Y no sé, a mí es que como me gusta mucho la música, soy amante de la música, pues me parece más directo como llega a través de la música que a veces a través de simplemente un texto. En la canción estás combinando texto y combinando otro lenguaje, que es la música. Y además es un musical muy rico musicalmente. Quiero decir, ahí se trabajan muchos estilos musicales. Tenemos gospel, tenemos rock, tenemos fusión de muchas cosas. O sea, hay que decir que no es soul, que no es solo sexo, sexo y sexo. Que es un musical muy completo a ese nivel porque... Bueno, un musical muy completo, con mucho sexo y sobre todo con una tierna historia de amor. Una tierna historia de amor, sí, sí, sí. Sí, sí, pero que también hay una calidad vocal, hay una calidad musical y... Mucho trabajo. Hay mucho trabajo detrás y... Sí, la verdad es que trabajamos muy a gusto todos y... Y yo creo que eso se palpa en el escenario y la gente que haya venido a vernos lo recibe. ¿Creéis que cada noche, después de cada representación, sobre todo las parejas que vengan a veros, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, cada cual elija su propia condición y sus propios deseos sexuales, cuando lleguen a casa van a llegar con las botas puestas, con los motores más calentados? O con las botas puestas o se las van a ir quitando por el camino. Todo puede ser. ¿Va a estar potenciando lo que es la venta de preservativos? Claro, sí, yo creo que sí. Más que nada que nosotras somos un poquito la fanfarria de la obra y la chispa, ¿no? Pero luego hay dos elementos que son Sergio Arce y Eva Manjón, con unas coreografías que están dando a entender a la audiencia que son toda la sensualidad, la sexualidad y la elegancia. Yo creo que ya viéndolos a ellos, ya pues la cabeza se va. ¿Qué queréis, ya para finalizar, qué opinará la autora del libro, si viese este musical? Pues yo creo que si tiene sentido del humor, pues opinará que está muy bien. Si no tiene sentido del humor, pues peor para ella. Pero que... No, a ver, que quiero decirte que el primer paso es el humor para todo. Incluso si ella lo que pretende es que la gente tenga más sexo, el primer paso hacia el sexo es el sentido del humor y reírse, ¿no? Por ahí se empieza uno a comunicar de otra manera más abierta, que lo que se trata es de abrirse, ¿no? Y aquí en este musical, pues... Nos abrimos. Nos abrimos y ayudamos a que el público se abra. Y desde luego... El público también se abre, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces más que nosotros incluso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Lo he comprobado. ¡Qué trapo! ¡Qué madre mía! Pues nada, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y nada, que no os falle nunca el grey que lleváis cada una de vosotros dentro. Eso es. Sí, sí. Y los que quedan por venir. Y los que quedan por venir. Gracias. Y los que quedan por venir.